Si eres de los que está pensando en utilizar minoxidil para hacer crecer su barba, quédate conmigo porque te voy a decir cuáles son los cuidados que debes de tener a el momento de estar utilizando minoxidil. Así que si quieres saber todos los cuidados y precauciones que debes de tener, quédate conmigo. Lo primero es que debes de revisar o estar monitorizando de forma regular tu tensión arterial y tu frecuencia cardíaca. Ya que el minoxidil al ser un vasodilatador podría aumentar tu tensión arterial o también podría provocarte algunos cuantos problemas en el corazón en tu cuestión cardíaca. Cuidado número dos y es que si eres una persona con piel sensible, con acné o con algún otro problema en tu piel, no debes de utilizar este producto, no debes de utilizar el minoxidil porque esto puede agravar muchísimo más el problema que tengas en tu piel en estos momentos. Por eso es muy importante siempre primero atender el problema que tienes y después empiezas a utilizar minoxidil. Tercer cuidado que debes de tener es utilizar un protector solar mínimo de factor de protección solar de 30 ya que el minoxidil puede ser un poco fuerte para tu piel y llegar a provocar sensibilidad en ella. Los rayos del sol pueden entrar y penetrar muchísimo más fácil a tu piel y causar problemas como manchas y en un futuro también lo más importante es prevenir el cáncer de piel. Por eso es muy importante utilizar un protector solar mínimo de 30 y lo más recomendado es utilizar uno de 50. Así que si puedes conseguir uno de 50 muchísimo mejor. También otro cuidado que debes de tener es no exponerte al sol por mucho tiempo, no estar expuesto al sol por largas horas. Ni tampoco te mantengas en el sol de forma directa, que el sol te esté dando directamente, eso es malísimo. Aunque traigas protector solar, el sol te puede estar dañando. Aunque lo traigas, no te expongas, evita riesgos y es mejor estar en un lugar donde esté la sombra o estar en un lugar donde no te ve el sol. Otro cuidado también es evitar el utilizar algún producto para la piel. Algún otra crema, algún otro cuidado que estés utilizando en ese momento deberías de suspenderlo al utilizar el minoxidil porque si utilizas una crema para el acné, una crema para las manchas, una crema para ese tipo de cosas, podrían ser demasiado fuertes y con la mezcla química del minoxidil podrían causarte quemaduras en tu rostro o algún otro problema más grave todavía. Así que evita el utilizar varios productos a el momento de estar utilizando minoxidil. Si estás utilizando minoxidil, suspende el resto de tus tratamientos y solamente quédate con minoxidil para tener más barro. Otro también, y esto es muy común, es no exceder la dosis recomendada, ya sea por el doctor o la que te venga en la caja. Ya que el excederte del límite o de lo recomendado podría causarte más problemas secundarios severos de los que ya el minoxidil por sí solo trae. Y por último es que si tienes varios de los efectos secundarios del minoxidil, suspendas el tratamiento y vayas inmediatamente con un doctor para que sea la persona recomendada para decirte qué son los pasos a seguir, suspenderlo por completo y nunca volver a utilizarlo o si vas a estar utilizando algún otro tratamiento o disminuir quizás la dosis solamente un doctor es la persona que te podría decir exactamente eso en caso de que tengas varios de los efectos secundarios del minoxidil. Y si quieres saber cuáles son esos efectos secundarios, te dejo el link acá arriba en las tarjetitas y también acá abajo en la descripción que te he preparado muchísimos videos sobre el minoxidil, de sus precauciones, de sus efectos secundarios y todos los riesgos que conlleva el utilizarlo. Así que si quieres tener más información sobre esto, acá arriba y en la caja de descripción. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sepas cuáles son los cuidados que deberías de tener extras a el estar utilizando el minoxidil. Sí, algunos de ellos quizás ya los conocías, algunos de ellos quizás no. Déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos cuidados ya los conocías o quizás cuál de otros cuidados me hicieron falta a mí. Quizás tú estés pasando por el minoxidil y te hayas dado cuenta que hace falta algún otro cuidado. Entonces déjame acá abajo en la descripción para que así más personas nos estemos retroalimentando y así más personas sepan en los comentarios cuáles son los otros cuidados que deberían de estar teniendo. Recuerda muchachos que si te gustó este video dale like, no olvides también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Pero principalmente ve seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí siempre estoy dando recomendaciones y también te estoy dando cuidados personales, cuidados de la piel que deberíamos estar teniendo todos los hombres. Así que ve y dale like ahorita a mi página de Facebook para que así sepas cuáles son los cuidados que deberías de tener en tu imagen. Recuerda también suscribirte aquí a mi canal y muy, muy, muy importante activa esa campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas de los primeros en venir a verlo y no te pierdas ninguno, ninguno de ellos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.